Y es muy interesante porque nos reencontramos con mucha gente conocida y vemos figuras nuevas que se acercan también a volcar su apoyo y también a darnos impulso para seguir trabajando. ¿Cómo se va a encarar la campaña de aquí en Más? Bueno, de aquí en Más con los trabajos comunes que se hacen en las distintas agrupaciones, recorridas, visitas a las distintas localidades, a los distintos barrios. Y nosotros estamos precisamente en esta situación porque la gente nos ha pedido. No es un capricho, al contrario, de parte mía, ya lo he dicho mil veces, nosotros no pensamos tener más actividad nada más que de apoyo políticamente. Pero ha sido un reclamo muy grande de la gente que me han casi que incentivado de tal forma que no pude más que decir que sí en determinado momento, con ganas, con entusiasmo, y justamente muy agradecido a esa opinión importante de la gente que veremos si se trasluce realmente en las urnas, ahora en el primero de junio. Ha vuelto al sector el actual diputado, doctor Pedro Sarabia. ¿Volvería a hacer un acuerdo con Sarabia? Nosotros hemos hecho dos oportunidades, hicimos acuerdos. Yo no tengo ningún inconveniente, es un compañero del partido con el cual nosotros compartimos mucho tiempo, desde el año 97 que empezamos a trabajar en aquella primera candidatura a la diputación, posteriormente la intendencia, una nueva candidatura a la diputación, un nuevo periodo a la intendencia, en los cuales estuvimos trabajando juntos en algún momento con algunas discrepancias, pero siempre dentro de un mutuo respeto que nos hace fácil el diálogo y la posibilidad de tener encuentros. Esto no significa que nosotros estemos pensando de que se puede llegar a un acuerdo, pero no hay ningún tipo de imposibilidad de hacerlo. ¿Cierra puertas? No, nunca cerramos, y más en este caso, nosotros estamos apoyando, más sobre todo con los que están hoy trabajando por la candidatura de Luis Lacalle, es decir, es mucho más fácil negociar con los que estamos embarcados tras el mismo proyecto que buscar por afuera. El Comité Central de la Lista 17 está ubicado en calle Navarrete, entre Verda Rosa y Manuel Oribe. En oportunidad del acto de inauguración de esta sede, Barreiro anunció la competencia interna que vive el sector para definir la candidatura a la diputación. El ingeniero Rosendo García encabezará la Lista 117 a la Convención Nacional, mientras que Hugo Walter Barreiro será el primer titular de la Lista 317. El más votado en la interna sería el candidato a diputado por el sector unidad responsable. Lo mejor posicionado que estemos nosotros, la mejor cantidad de votos que saquen a la linterna, va a ser un elemento determinante, porque incluso hasta la dirigencia nacional va a ver cómo se encolumnan las aspiraciones a la diputación.